Con la satisfacción de cumplir 50 años de haberse graduado como oficiales de la Fuerza Armada, la 31ª promoción de la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios, recientemente celebró esa fecha tan importante con la presencia de los señores miembros del alto mando de la Fuerza Armada. Tenemos 50 años de estar sirviendo a la Fuerza Armada y ayudándole en lo que no hemos podido en cada momento de nuestra vida. En cuestiones peligrosas, en ayuda a la población civil, en ayuda a nuestros compatriotas y a nuestros hermanos salvadoreños. La 31ª promoción celebró con mucho orgullo, junto a sus familiares, 50 años de haberse graduado como soldados de la patria. Los actos dieron inicio con la colocación de una ofrenda floral en el busto del Capitán General Gerardo Barrios, ubicado en la Escuela Militar. Posteriormente se realizó un acto protocolario en donde se entregaron diplomas a los miembros de la promoción. Los actos culminaron con la develación de una placa conmemorativa del 50º aniversario de la 31ª promoción de la Escuela Militar. Nos sentimos felices recordando nuestra época, que salimos de la escuela y celebrando con todos los parientes este acontecimiento. Realmente nos sentimos muy satisfechos de haber llegado hasta ahora. Nosotros hemos prestado nuestros servicios a la patria, al país, buscando la seguridad. Y algunos de nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar en la administración pública también. El director de la Escuela Militar agradeció a la promoción por el aporte que estos militares dieron a la institución castrense, fortaleciendo así las bases de la Fuerza Armada de la estructura actual. Al saludar a todos los integrantes de esta promoción, lo hago con particular interés porque ustedes han sido los protagonistas más fuertes de la historia reciente de nuestro país y sabrán interpretar cómo se agolpan los sentimientos del director actual de este máximo centro de formación militar al recibir a tan distinguidos exalumnos y eminentes soldados. Gloria de El Salvador. Hacia ustedes, señores generales y oficiales superiores, profesamos una profunda admiración porque su paso activo por nuestra institución ha sido ejemplar, constituyéndose en paradigma de las siguientes generaciones, las cuales reconocemos sus certeros pasos y compartimos la atinada visión con la que condujeron en los momentos oportunos a la Fuerza Armada. En la trigésima primera promoción de la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios se graduaron 13 cadetes como subtenientes, el 31 de julio de 1961, quienes durante su carrera militar participaron en las guerras de legítima defensa en el año de 1969 con Honduras y en el conflicto armado durante la década de los 80's. varios de estos oficiales llegaron a ocupar importantes cargos dentro de la institución castrense.